¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un programa que no ha dejado indiferente a nadie. Críticas y alabanzas han perseguido la emisión de 24 horas en vivo desde que comenzó el programa aquel 23 de abril, domingo de Ramos. Por la casa han pasado 14 concursantes que han protagonizado una historia sin precedentes y que han dejado en el recuerdo imágenes como estas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Grande Hermano ha supuesto un éxito absoluto de audiencia. Telecinco por primera vez en su historia ha liderado el ranking de telespectadores durante dos meses consecutivos. Las imágenes con las que arrancaba el programa fueron vistas por más de 5 millones de personas, mientras que la final agrupó ante los televisores a una media de más de 9 millones de telespectadores. El momento más visto con más de 11 millones de personas se registró sobre las 11 y media de la noche, cuando se dirimía quién era el campeón. Su escalada en número de telespectadores ha sido imparable, codeándose incluso con el todopoderoso fútbol. Las cifras hablan por sí mismas. Más de 40 millones de personas han asistido a través de las pantallas el reflejo en España de un formato que también triunfó en otros países como Holanda o Alemania. Yo creo que ha habido muchas novedades. Ha habido novedades en el pacto. España se ha consentido el hecho de que no se nominaran semana tras semana, sino simplemente firmaron un pacto con el cual el público directamente ha sido la primera vez en que un espectador realmente ha tenido en sus manos el poder de eliminar a alguien en un programa de televisión. Y eso creo que poca gente ha reparado realmente en ese detalle, ¿no? En el poder que se le ha otorgado el espectador en este caso. En porcentajes las mujeres han sido las que más han visto Gran Hermano, con un 60% frente al 39% de los hombres. En cuanto a las edades y la segmentación social, los jóvenes han sido los incondicionales del programa, mientras un 65% de la audiencia pertenecen a clases sociales altas y medias. Pero en general, Gran Hermano ha sido además todo un fenómeno de masas. Durante los 90 días de emisión, los 14 concursantes que han pasado por la casa han causado modas y una vida paralela dentro de la red. Os doy un beso muy, muy fuerte desde aquí, para todos los de Gran Hermano. Ahora los participantes tendrán que buscarse la vida fuera de la casa. Muchos de ellos ya lo han hecho. Telecinco ofrecerá en septiembre un formato similar, superviviente. 16 personas en una isla desierta. El programa de Gran Hermano ya ha terminado. Estas imágenes forman parte ya de la historia de la televisión. ¡Como un gran hermano! ¡Esto es España! ¡Esto es España! ¡Fernando, esto es España! Y en la buena para el ganador.